Subtitulado por Jnkoil ¡Suéltalo! 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 ¡No se matan sin razón! ¡No se matan sin razón! ¡No se matan sin razón! ¡Oye, Julián, les pagan bono por cuantos detenidos! ¡Les pagan bono por cuantos detenidos! ¡Oye, este chuchas de su madre! ¡El casco! ¡Quita en el casco! ¡Quita en el casco! ¡Mira, mira! ¡Pateala! 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 ¡Pateala!